Y el azúcar sigue siendo un tema controversial, ahora en manos de una campaña gubernamental en la cual se dice que el azúcar mata comparándola con el cigarrillo. Entonces, antes de hablar si esto es cierto o no, cuál es mi punto de vista con respecto al azúcar o por qué varios profesionales han venido haciendo alerta sobre eso, me toca darles un poquito de contexto. Y es que a partir de 1967 la comunidad científica hizo saber al mundo que el consumo de grasas saturadas dentro de la alimentación tenía una correlación directa de causalidad con enfermedades crónicas y con enfermedades cardiovasculares. De este momento hacia acá en la historia, tanto las comunidades científicas como los fabricantes de alimentos, como los países líderes en temas de salud pública o en promoción de la salud pública a nivel mundial, se trataron de evitar el consumo de grasas saturadas desde ese momento de la historia hasta los días de hoy. Y desde allí empezaron también a desarrollarse o la explosión de la industria de alimentos empezaron a desarrollarse productos bajos en grasa y bajos en este tipo de grasa que a su vez en contrapesación, en contrapeso de esa eliminación de las grasas, contenían un poco más de azúcares. Hoy por hoy tenemos una economía bollante de la industria de alimentos, se logró introducir dentro de nuestra canasta básica, nuestra canasta familiar, por las nuevas dinámicas que hemos tenido como sociedad, los cambios sociodemográficos, porque ya casi no nos movemos, utilizamos muchos de estos productos dentro de nuestra alimentación, siendo estos aumentando considerablemente el consumo de azúcar dentro de nuestra dieta y obviamente esto ha tenido un impacto y desde ese momento hasta ahorita en la historia hemos logrado identificar que enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión, diabetes, obesidad, se han duplicado o incluso triplicado desde ese momento de la historia hasta hoy. Si uno ve las estadísticas, la correlación es exactamente idéntica, uno ve el crecimiento del consumo de azúcares o la introducción de azúcares dentro de la dieta y el incremento de este tipo de enfermedades en la población en general. Esto ha alarmado a las comunidades internacionales, esta dinámica se da en la gran mayoría de los países del mundo, pero sobre todo en los países occidentales, donde estamos nosotros. Entonces, hoy por hoy, desde hace algunos años para acá, se dieron cuenta y se hizo una revisión de que esos estudios primero tenían ciertos tipos de sesgos y que realmente no no eran las grasas saturadas las que causaban las enfermedades o las que eran promotoras de enfermedades crónicas no transmisibles, sino el azúcar, poniendo el azúcar en la palestra pública. Y aparte de eso, se evidenció que de estos científicos que promovieron que las grasas saturadas eran las causantes de este tipo de enfermedades, pues se vieron beneficiados de la industria azucarera en su momento para desviar la comunicación hacia las grasas saturadas y no hacia el azúcar. Más, no siendo más, no siendo menos, la industria del azúcar sabe desde hace mucho tiempo, y bueno, la industria de las bebidas gaseosas, desde hace más o menos 10 años para acá, también ha metido la mano en el bolsillo de algunos científicos para focalizar que el tema del sobrepeso y la obesidad no está relacionado con el azúcar alto en fructosa que se usa en este tipo de bebidas, sino la ausencia de actividad física. Entonces, con este panorama, lo que ha pasado es que tenemos un ambiente en donde consumimos muchísimos productos industrializados que contienen este tipo de azúcares. Ahora bien, volviendo a la campaña de compararla con el cigarrillo, este tipo de campañas, la evidencia ha mostrado que no son tan efectivas cuando son tan agresivas para la población. Entonces, y eso se investigó muchísimo y se evidenció muchísimo en campañas como por ejemplo las del cigarrillo que mostraban los dientes dañados o los pulmones destrozados, no tenían un buen impacto o un impacto que realmente cambiara hábitos en la población, sino por el contrario generaban algo de rechazo. Entonces, desde mi punto de vista me parece que la campaña es un poco agresiva y ahora sí les voy a decir mi punto de vista y hay que tener en cuenta que también el tema del azúcar no solamente se ha relacionado con todos los temas de enfermedades, crónicas, que eso ya es un valor de peso muy muy fuerte porque estas son las causas, si uno evalúa, si uno mira a nivel mundial las causas, las principales cinco causas de muertes, cuatro de las cinco están relacionadas con la alimentación. Entonces, el poder que tenemos nosotros para cambiar como sociedad, prevenir enfermedades y prevenir muerte o evitar muertes prevenibles es muchísima, sobre todo cambiando los hábitos y teniendo un buen estilo de vida. Y lo otro que también se ha estudiado alrededor del azúcar es el impacto que tiene sobre las emociones y es que el azúcar se ha comparado o lo correlacionan con sustancias parecidas o adictivas como las sustancias psicoactivas. Ya hay estudios en, hay muchos estudios en animales, no hay estudios tan fuertes en humanos, pero la mayoría de estudios que se han hecho han sido estudios de animales, pero lo que sí se sabe es que el azúcar estimula la secreción de dopamina que es la misma sustancia que se secreta cuando consumimos sustancias psicoactivas y es una sustancia de corto plazo que nos hace querer consumir nuevamente y sentir este placer corto plazista. Eso se experimenta también cuando consumimos sustancias con este tipo de efecto. Entonces, por eso han catalogado y se ha relacionado y se ha dicho que el azúcar es adictiva o tiene propiedades adictivas. Y lo cierto es que realmente el problema no es consumir o no consumir azúcar. El problema es que hoy en día consumimos azúcar en muchísimas proporciones y el consumo exagerado de ese azúcar ha hecho que nos hayamos enfermado. Ahora bien, ¿la solución es erradicar absolutamente todos los carbohidratos de la alimentación? Ahí tengo bastantes cuestionamientos porque este tema del azúcar y que el azúcar es mala lo han tomado también otros profesionales como caballito de batalla para satanizar los carbohidratos, cosa en la que no estoy de acuerdo. Lo que sí estoy de acuerdo es que los azúcares simples, es decir, el azúcar añadido que le ponemos al café, el azúcar que está en los alimentos ultraprocesados, deberíamos evitarlos. Porque el consumo exagerado de azúcar y los niveles de consumo de azúcar que estamos consumiendo hoy en día generan procesos inflamatorios dentro de nuestro cuerpo que nos predisponen a otro tipo de enfermedades que nos alteran el sistema inmunológico y que tiene muchos otros efectos metabólicos en el organismo a corto y a largo plazo. Muchas de las generaciones de hace 30 años de la que yo hago parte crecieron con toda esta explosión de la globalización y de la industria de alimentos y pasamos de consumir alimentos que nos mandaba la mamá, el huevito con el jugo natural, a comer productos empaquetados, bebidas gaseosas, todos los días durante 12 años de la vida. Hoy yo estoy atendiendo mujeres con problemas reproductivos y la cantidad de mujeres con problemas en el sistema reproductivo por consecuencias asociadas al consumo de azúcar son absolutamente impresionantes. Eso para dar un ejemplo. Pero los daños metabólicos y las alteraciones metabólicas que se producen por el consumo exagerado de azúcar, ¿eso quiere decir que deberíamos no consumir absolutamente nada ni frutas? No, lo que hay que es manejar muy bien el consumo y seleccionar muy bien el tipo de azúcares o de glúcivos que vamos a involucrar dentro de nuestra alimentación. Que de eso yo tengo la diferenciación, por ejemplo, de los carbohidratos simples a los complejos, fibrosos o almidonados, seleccionar muy bien qué tipo de carbohidratos involucramos para obtener los beneficios de esos nutrientes, de esa fibra que contienen los carbohidratos, de esos minerales de forma adecuada para que sea beneficioso para nuestra salud. Entonces, esta campaña es un poco extrema, pero lo único que aplaudo es que sí hay que empezar a tomar medidas en función del azúcar, sobre todo los azúcares adicionados y los azúcares industrializados. Por otro lado, esa controversia da para los extremos, tanto los profesionales que se apoyan en decir que todos los glúcivos son malos y que debemos vivir en dieta cetogénica, como para los profesionales que dicen que vivimos en un sistema opresor que nos quiere quitar toda la alimentación y que no se tienen en cuenta los problemas emocionales. Lo único que a mí me preocupa de todo el tema emocional es que las compañías y la industria de alimentos y la industria del azúcar han utilizado mucho el tema emocional para convencernos de que esa indulgencia es lo que nosotros necesitamos para sentirnos bien. Entonces nos venden que destapar la felicidad y destapar esa sensación dulce es lo que nos va a hacer felices. Entonces les dejo esa reflexión, pero aquí hay otro tema que no se ha abordado muy a fondo y es el tema de la salud mental. Y aquí yo tengo una apreciación en cuanto al tema de la salud mental y es que este tipo de campañas son campañas de salud pública. Entonces al ser campañas de salud pública, usualmente yo no soy saludista público, pero los que son saludistas públicos, pero sí tengo la oportunidad de desarrollar política pública en temas nutricionales. Y es que cuando se hace una campaña a nivel comunitario, una campaña de salud pública, se espera precisamente darle atención a una problemática que no va a cubrir toda la población, porque obviamente, claramente este tipo de campaña, todos los temas de salud mental están excluidos, porque no está enfocado para ese tipo de población. Ese tipo de campaña está enfocado al mal mayor. Es decir, se sacrifica al mal menor, que en este caso serían todos los temas de salud mental, por un mal mayor, que en este caso es el impacto que tienen las enfermedades crónicas no transmisibles, la diabetes, la obesidad, enfermedades correlacionadas. Y el impacto que esto tiene, lo que pasa es que estas enfermedades tienen un impacto muchísimo mayor, no solamente sobre a nivel individual, que es lo que cada uno de ustedes se pregunta en la casa, cómo estoy, si estoy enfermo, si se me subió el colesterol o no, sino que tiene un impacto sobre los sistemas de seguridad social del país y sobre la economía de un país. Un país invierte alrededor de entre 20 billones de dólares anuales aproximadamente en tratamiento de enfermedades de alto costo, incluidas enfermedades crónicas o complicaciones de estas, a lo que se llama síndrome metabólico. Entonces, este tipo de campañas le apuntan a estos males, que son un mal mayor, que impacta no solamente la salud individual de la persona y cómo se ve. Que ahorita ya vamos al tema de los trastornos, que estamos muy enfocados en cómo nos vemos o cómo nos sentimos, porque el impacto va mucho más allá, va mucho más allá a un impacto económico, un impacto en el sistema de seguridad social, y eso nos afecta a todos como sociedad, porque eso lo pagamos nosotros de nuestro bolsillo. Entonces, estas campañas le apuntan a este tipo de cosas. Entonces, usualmente en la comunicación siempre se va a sacrificar algo. Y en este caso, pues el tema, obviamente el tema de salud mental, no le están apuntando a ese tipo de población. Ahora bien, yo entiendo el impacto que puede tener una campaña como esta para una persona que tenga un trastorno de la conducta alimentaria o una mala relación con la comida o una ortoerexia y pueda haber esta comunicación y pueda complicarle la condición. Sin embargo, esas son unas consecuencias medibles que se hacen en este tipo de campañas y que se esperan, no es que se esperen, pero que se miden en este tipo de campañas, lamentablemente. Entonces, yo lo que pienso es que para las personas que hacemos nutrición integrativa y que nos interesan los seres humanos de forma integral, nutrición de la mente, del cuerpo y del alma, tenemos el compromiso a hacer mucho más evidente todos estos temas de salud mental y de tratar a nuestros pacientes, y esto sí es un mensaje para los profesionales de la salud, y es tratar a nuestros pacientes y tratar a las personas que interactúan con nosotros de forma integral. Y esto, la única forma de hacerlo, la única forma de determinar un trastorno, la única forma de saber si la persona tiene un tema de ansiedad, la única forma de impactar positivamente, no solamente desde el punto de vista de alimentación y no comas azúcar, sino de poder gestionar un plan de alimentación donde la persona pueda ir llevando una alimentación que para su salud mental también sea adecuada. Lo único que en lo que nosotros podemos intervenir ahí es a través de la empatía. Mucho se dice en las redes sociales, ahorita tenemos tendencias extremas, o sea, restricción extrema o flexibilidad extrema en función de la salud mental, en función de la salud, de la salud física, y yo creo que el punto medio está en el balance y el tratamiento nutricional adecuado es súper individual y eso lo da la empatía, lo da la comunicación con la persona que los está tratando, porque ustedes también, los que están viendo este video, son pacientes, la comunicación asertiva, la confianza que les dé la persona que los está tratando y sobre todo la empatía y el tratamiento humanizado. Si uno ve a la persona de forma integral, uno puede llegar a hacer esas determinaciones y poder escoger un tratamiento que vaya en función de su salud física y en función de su salud mental. Y las dos cosas deben estar interrelacionadas. Entonces, pues, ese es mi mensaje, un poquito largo, esta revisión, pero espero que les haya quedado un poquito claro cuál es la postura. Entonces, como conclusión, sí debemos evitar el azúcar, sobre todo los productos industrializados y si tenemos, si esto nos, sin llegar a afectar nuestra salud mental, podemos incluirla de forma esporádica, eso no quiere decir que nunca más vamos a comer nada que tenga dulce, pero podemos incluirlo de forma esporádica, responsable, dentro de una alimentación saludable. Entonces, ese es el escenario ideal. Entonces, espero que les haya quedado un poquito más claro y bueno, que tengan una bonita noche. Chao, chao.